Ricardo Zainas Piego, que hoy están tan cercanos al presidente de la República, que se dice, se autodefine como muy inteligente, como muy íntegro, como que no habrá impunidad, pero ahí tiene al lado a uno de estos hombres que no olvidemos que era un lavador de dinero de Raúl Zainas de Gortari, que no recuerde quién era Ricardo Zainas Piego, pues bueno, es que ya estamos en la amnesia total, ¿verdad? Bueno, ese hombre es el que contrata a Luis Cárdenas Palomino. Cuando Luis Cárdenas Palomino deja la administración pública, la deja con un expediente abierto, con un expediente público, de que había participado en un triple homicidio desde que tenía 18 años. Lo contrata pese a saber que él había participado en la tortura y detención ilegal en el caso de Israel Vallarta y Florence Casse. Lo contrata pese a todos los señalamientos ya de corrupción de narcotráfico, ya cuando Zainas Piego lo contrata, ya estaba pública la carta, yo ya había hecho pública la carta, que la Bardi no había enviado desde prisión, firmada de su puño y letra, donde revelaba que él había pagado sobornos a todo este grupo criminal de policías. Bueno, aún así, Ricardo Zainas Piego lo contrata. No solo eso, este nuevo gobierno, el gobierno de la cuarta, que se autodemina la cuarta transformación, le da contratos a esta empresa en la que trabaja Luis Cárdenas Palomino, Adamantium Seguridad Privada, y quien firma esos contratos es el propio Luis Cárdenas Palomino, porque es el representante legal y director de la empresa. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Qué un contralor, un auditor? Oiga, señor, pues tenga usted un poco de pudor, usted no puede venir aquí a firmar contratos, además contratos millonarios. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo ahora el presidente dice que tenemos que aplaudir y que esta detención es la muestra de que no existe más corrupción. Yo tendría más fe en sus palabras si no hubiera estos contratos con Adamantium, donde el mismo Cárdenas Palomino afirma. ¿Tendría más sentido lo que el presidente dice? ¿Qué es lo que el presidente dice? ¿Qué es lo que el presidente dice?